¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en casa. Estamos de vuelta para continuar trabajando con el desarrollo de nuestro manual. Sí, vamos a continuar trabajando, pero esta vez, sí, vamos a terminar ya nuestro manual de matemáticas. Sí, faltan pocas hojas para terminar nuestro manual. Y vamos a completar. Espero que estén bien en casa, que estén felices y contentos de poder continuar con nuestras clases virtuales. Y espero que hayan desarrollado muy bien cada uno de sus ejercicios que habíamos dejado. Ahora, ¿vamos a continuar con matemática? Sí, matemática. Vamos a seguir con matemática. ¿Y qué tenemos, chicos? ¿Qué tenemos? Tenemos el número... ¡Claro! ¿Y qué número nos quedamos si habíamos hecho el 35, el 36, el 37, el 38? Y calmamos lo meñanquita, ¿No? Ahora nos toca el número 39. Con esto terminamos los números. Sí, el número 39 y con esto terminamos los números. Pero empezamos con la siguiente familia que nos toca. Y ya saben ustedes que el 39 significa ¿cuántas unidades y cuántas decenas? ¡Claro! ¡Tres decenas! ¡Tres decenas! Quiere decir 10, 10 y 10, ¿verdad? Trena, tres decenas. ¿Por qué cuánto es una decena? ¡Diez! Una decena es 10, una decena es 10, ¡claro! ¿Y cuántas unidades van a sobrar? ¡Nueve! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve unidades van a sobrar! ¡Nueve unidades! Falta unito para que llegue a ser otro número, ¿verdad? Y completen otra decena, ¿verdad? Sí, nueve unidades con tres decenas forman el número, ¿cómo se llama, cómo se llama, qué nombre tiene? ¡Treinta y... treinta y nueve! ¡Treinta y nueve! ¡Muy bien! Vamos a ir ubicando en nuestro tablero posicional el número treinta y nueve. Y en la recta numérica vamos a saltar como la rama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, vamos escribiendo. Voy, uno, dos, tres, cuatro, hasta llegar al treinta y nueve. Hasta llegar al treinta y nueve. Voy contando, 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 hasta llegar al treinta y nueve. ¡Muy bien! Una vez que haya faltado como la rama y llegado al treinta y nueve, yo ubiqué el tablero posicional, unidades y decenas, vamos a trabajar abajo escribiendo el número treinta y... treinta y nueve. Treinta y nueve, treinta y nueve y treinta y nueve en cada cuadrito hacia abajo. ¿Estamos, chicos? Sí, en cada cuadrito hacia abajo. ¡Muy bien! Yo sé que sí pueden, yo sé que sí podemos, ¿ah? Lo hemos terminado de hacer hasta abajo, todo el treinta y nueve y desarrollar toda la ficha. Vamos a pasar a la siguiente... Coco, ¿qué tenemos en la siguiente aguja? Sí, muy bien. Es ejercicio de suma. Pero no son sumas como hemos aprendido en forma horizontal usando el tablero. No, ahora es una suma que es una cantidad que tenemos que descubrir cómo lo vamos a hacer, misurico. ¿Qué quiere decir eso? ¡Ah! ¡Ele atento conmigo! Aquí tenemos el número dos en nuestra ficha, ¿verdad? Aquí tenemos el número dos. Y dice, a este número, agrégale uno, ¿verdad? Tenemos el número uno, ¿verdad? Más uno, dice, dos. Dos en mi cabeza, uno en mis dedos. ¿Cuánto es? Dos. Tres. Tres voy a poner aquí. ¡Muy bien! Ya hice este dos más uno. Ya está. Ahora dice, a la respuesta, más uno. ¡Ah, ya! Tres más uno, dice. Tres más uno. ¿Cuánto es? Tres más uno. Tres de mi cabeza, uno en mis dedos. ¿Cuánto es? ¡Wow! Tres, muy bien. Cuatro. Ahí está. Ahora dice, cuatro más dos. Cuatro. Cuatro. Más dos. A esta respuesta que me salió de aquí, le voy a agregar dos. Le voy a agregar dos. Dice, ¿cuánto es? Cuatro en mi cabeza. Dos en mis dedos. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Facilito. Es igualito. ¿Ves? Igual que la suma. El siguiente. Ya sabemos. Cuatro más dos. Seis. Dice. ¡Ay! Rara respuesta que te va a salir. ¡Ay, me salió! Seis. ¡Agrégale! Tres. Seis. Más tres. ¿Cuánto es? Seis. Más tres. Seis en mi cabeza. Trece en mis dedos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Ahí está. Nueve. Vamos a ver si es correcto. Seis. Más tres. ¿Cuánto es? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Correcto. Correcto. Me salió el número nueve. Muy bien. Ahora. Ya está resuelto. La secuencia de números sumando. Ajá. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Y nueve. La respuesta. Vamos a colocarlo ahí. ¿Sí? Vamos a hacerlo y vamos a desarrollar todas las ejercicios que están ahí. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio que es tres, ¿verdad? Tres más ¿cuánto? Tres más tres. ¿Cuánto es? Tres más tres. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Tres en mi cabeza, tres en mi dedo, tres, cuatro, cinco, seis, ¿verdad? Seis. Facilito. Facilito. Uno, dos, tres y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Seis. Facilito, ¿verdad? Si no puedo hacerlo con mi cabeza, dice ahora esta respuesta. Agrégale cinco y pon lo que te sale. Seis más cinco. ¿Cuánto es? Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuánto es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Vamos a poner once. Seis correcto, ¿verdad? Ahora, once más cuatro. ¿Cuánto es? Once más cuatro. Once en mi cabeza, cuatro en mis dedos. Once, doce, trece, catorce, quince. Voy a poner quince. Muy bien. Quince más tres. ¿Cuánto es? Quince en mi cabeza, trece en mis dedos. Ahí están tres. Uno, dos, tres, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho. Dieciocho. Voy a poner ahí. Es así como voy a desarrollar mis fichas de aplicación de la secuencia de suma. Sí. Facilito, ¿verdad? Papayita, papayita, ¿verdad? Facilito. Muy bien. Chicos, vamos a continuar con la siguiente. Opa. ¿Qué tenemos? Bien, chicos. Tenemos la siguiente. Oje. Tenemos los siguientes ejercicios. Seguimos con los ejercicios de secuencia con las sumas, ¿verdad? Sí. Tenemos que sumar siguiendo cada cuadrito y siguiendo un padrón. ¿Cuál es el padrón de esta suma? Vamos a agregarle más tres a cada cuadrito. Ya. Ahora dice, tenemos dieciocho. Y tenemos, agregarle más tres. Dieciocho en mi cabeza. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Muy bien. Es correcto. Entonces voy a poner aquí el número veintiuno. Ya está. Muy bien. Ahora dice, a este número agregale tres. A este número le agrego tres. Veintiuno más tres. Veintiuno en mi cabeza. Tres en mis dedos. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Y veinticuatro. Muy bien. Voy a poner veinticuatro. Veinticuatro más tres. ¿Cuánto es? Sigo sumando. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Voy a poner veintisiete. Veintisiete más tres. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Veintisiete. 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 34, 35 y 36, voy a poner 36, ahí está, voy a poner los números, que es la respuesta que me va a dar siguiendo el padrón, ¿cuál es el padrón? Más 3, más 3, más 3, más 3, más 3, es así como voy a desarrollar esta ficha de aquí, siguiendo cada padrón, en algunos dice agregarle más 2, en algunos dice agregarle más 3, en algunos dice más 2, más 1, más 4, más 5, más 6, vamos a ir sumando, ¿quién puede lograr hacer esas sumas de la secuencia? ¡Yo! ¿Sí, verdad? Ustedes sí pueden, ¿verdad? Muy bien, chicos, con estas fichas terminadas de la secuencia de números, nos despedimos, ¿sí? Pero vamos a continuar desarrollando nuestro manual, muy bien, quiero ver las sumas que juegan muy bien, ¿ah? Ahora sí, chicos. Gracias.